¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Explícame esto. ¿Para qué? Pero Martín, usted no va a pensar que yo la traje. ¿Y qué tengo que pensar, monita? Disculpen que los interrumpan, pero yo tengo que proceder. ¿Eh? Agentes. No, no, no. ¿Por qué? ¿Agentes qué hace? ¿Qué hace? Cumple su deber. Usted a partir de este momento va a quedar detenido e incomunicado. Y los chicos se vienen conmigo. No, 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 no. Por favor. No quito que eso. José, quédate con tus amarras. Tranquilo. No te desepares. ¿Para qué, monita? Pero yo me hice nada. ¿Por qué estás? Intenta ahora. Yo simplemente cumplo con mi deber. Desarmando una familia en mis pedazos, qué lindo trabajo que tengo que hacer. Hostia, te juro que no te parto la jeta porque tengo miedo que te lo agarre con los pibes, pedazo de yegua. Bueno, chicos, vamos, por favor. Bueno, Alfredo, listo. Está. ¿Cualquier novidad me avisa? Bueno, gracias. Chao. ¿Y? Nada. Martín va a seguir preso un rato más hasta que el abogado haga unos trámites. Con los pibes no se sabe qué va a pasar. Bueno, vamos a la comisaría, ¿eh? ¿A qué? A ver a tu príncipe. ¿A qué va a ser? Porque, ¿vos no escuchaste lo que te acabo de contar? Martín piensa que yo lo traicioné. Pero no es así. Claro que no es así. Pero hacéselo entender a él. No me quiere ni escuchar. Pero lógico. Está caliente. Entendelo, che. Estoy cansada de entenderlo, Turca. Cansada estoy. Por mí que piense lo que quiera. A partir de ahora me voy a preocupar por los chicos y nada más. Che, ¿no te dijo que a mi vieja y yo la andaba a buscar? No, no me dijo. Y la próxima vez que entres sin golpear vas a cobrar. Claro, ¿será posible? ¿Qué querés? ¿Qué pasa? Voy a ir a un concurso de canto. Ay, no joda, Kike. ¿Qué no joda si gano? Me voy a ver el cabezón Tinelli y me voy a ver todo el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo yo no me enteré de ese casting? Pero ves que yo no me entero de nada. ¿Para qué no querés a nosotras? Y para que me hagan de corito. Ah, ni en pedo. Yo soy solista. Escuché una cosa. Vos cantás más o menos, pero me hacés los coritos, dale. Yo podías ser tu profesora de canto. Vos tenés unos buenos cantos, sí, pero no alcanza. Kike. Eso era... Salir acá, salir acá. Me voy con la música a otra parte. ¡Qué pedazo de bestia! Está bien. Bueno, está bien, Rosita. Cualquier cosa me chifla. Una novedad me chifla. ¡Va! ¡Venme acá! Bueno, un beso. Que le mando un beso. ¿Esto es serio, mano? ¡Sallar! Loco, a mí no me grité porque el coro te lo va a hacer magoya. ¿Querés que me venga loco? Me vengo loco, ¿eh? Véjelo, ponés nervioso. Está nervioso, pobrecito. Si nieve su hijo, vive nervioso. ¿No se da cuenta? Bueno, listo, listo. Ya está, ya está. Vamos, vamos de arriba. Va, va, va. ¡Un, dos, tres, catorce! ¡Vale! ¡Ya tomaste el vino! ¡Ya tomaste el vino! ¡Mierda! 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 ¡Turca, turca, turca, turca! Si pasa eso, arriba del escenario a mí me hundís. Vos ya estás hundido porque sos deprimente cantando. Esta canción está buenísima. Vos sos deprimente. Te vas hundir en una botella de vino. ¡Pero siempre haciendo quilombo! Vos te vas a salir bien, mi amor. Vos dale, dale. ¡Claro que me vas a salir bien sin estrellas! Estrellado vas a quedar cuando el jurado te ve ágil porque te va a dar una patada que va a quedar enorme. Ya está, turca, listo, ya está. Vamos a defender ahora. Es que no lo hace tan mal. ¿Y no? Tomé una decisión antes de incinerarme con vos. Yo me disfrazo de gaucho y te voy a ir al lado de los higmas. No, no me voy a dejar sola. ¿No tú qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Vámonos! Bueno, hay que buscar otra mina que haga bien el acorio y listo. Y chao. Mirando para acá. Mirando para acá. Vienen para acá. ¿Usted conoce a alguien? Mamita. ¿Eh? ¿Lo hago yo? ¿Lo hago yo? Pero si es re fácil. La canción me la sé. La coreografía es una pavada. Un momento. Mamá, no, no, no. No puede. No puede. Vos subí arriba del escenario y a ver si te baja la presión. No, no te hagas el culmine, Quique. Dejá que cante tu mamá. Pero claro. Más de uno se va a sorprender conmigo. Para ver lo que te digo. Chicos, ¿la pincha qué hacemos? Quedate tranquila. Mamá se encarga de todo. Está solucionado. Es el hundimiento de mi carrera. No importa. Vamos de arriba. ¡Un, dos, tres, catorce! ¿Quién? Se ha tomado todo el vino. Oh, 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 oh. ¿Quién? Dale conmigo. Se ha tomado todo el vino. ¡Conmigo! ¡No llega! Pero no llega, pero la mano hace. ¡Oh, oh, oh! ¿Los chicos? Los de Teresa. Vamos. No podés acercárteme, Martín. ¿Hablaste con el abogado? Está haciendo todo lo necesario para apartar a las juezas de la causa, pero va a llevar un tiempo. Pero no tengo ese tiempo, Alfredo. Lo único que podemos hacer es esperar. No hagas locura, Martín. Podés perder a los chicos para siempre. Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Explícame esto. ¿Qué es eso? ¿Cómo me pudiste hacer a mí una cosa así? Te juro que yo no quería que nadie sufriera. Por eso mentira. Mentira, mentira, mentira. Después no sabía cómo... Bueno, yo no puedo confiar más en vos. Bueno, tengo que ir a concurso. Ahora voy, Quique. Ya la he visto. Ya la he visto. Por favor, no te pongas mal, por favor. No, van a volverlos, chicos. Yo estoy segura que van a volver. Tan mala persona soy que no merezco tener a mis chicos. No, mi amor. No, no debe haber una sola persona en el mundo más buena que vos. No me voy a resignar. No. No me quiero resignar. No, no te resignes. Yo tampoco quiero que lo hagas, Martín. No, no. ¡Santé! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, mi amor. Basta confiar en ti. Basta confiar en ti. ¿Vienes juntos? Sí. Sí, pero yo soy el principal de los tres. Sí, cierto. ¿Seguro? No, sí. Bueno, si se quieren cambiar de ropa, y espero que así sea, les quiero comentar que el vestuario está al fondo del pasillo. ¿Eh? Y este es el número. El treinta y uno. ¡El trece! ¡Se me diste! ¡Vos estás loco! ¡El trece! ¡El trece! ¡El trece! ¡El trece! Y dízan los tres, por favor. El número que le tocó es ese. Además, en la cancha se ven los pingos. Y si cantan bien, ¿qué importa el número? Además, señorita, usted con esa presencia física que tiene, yo no sé cuál es el problema. ¡Eh, pa, pa, pa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Nada. Bueno, que... ¿Qué le pasa muy bien, ah? Suerte. Nada, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? ¡Vos te baboseas con cualquiera! ¡Ves ahí, muerto! ¡Ah, sí! ¡El espectáculo va a cantar solo! ¡Ah, sí! ¡Turca, ya viniste! ¡Esa! Pero vos te fuiste turca, ¿eh? Que se fue a Sevilla, perdió su silla. ¡Tarde! Ahora soy yo la corista, no lamento. ¿Sabés ser corista, baterista, lo que quiere? Yo, como participante, tengo un número... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vos sos el ocio! ¡¿Qué me despuesto?! ¡No! ¡Muachi, guau! ¡No me quieres traer esto! ¡Ya! ¿Eh? ¡Está vos! ¿De qué hablás? ¡El once no hay competencia! ¡Ah, no! ¡No, somos amigos! En este preciso momento, Nilda Jadur... ¡Nilda Jadur! ¡No es lo mismo! ¡No es lo mismo! En este preciso Nilda Jadur es la enemiga pública número ocho. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Anda a calentar la bola! ¡Anda, por favor! ¿Y cantar? Si yo con la actuación estaba bien. Ahora todo el mundo me va a preguntar qué te gusta, ¿no? ¿A cantar o actuar? No sé. Pero vos sos multifamo, no podés hacer lo que quieras. ¿El príncipe? ¿Qué sabes? No. No sé, no. Y la verdad es que no quiero volver a llamar, porque no quiero ser una cargosa, ¿viste? Una pesada que llama a todo el mundo. ¿Me estás escuchando a mí? ¿A quién voy a mirando? El caramelito que entra a los números, ¿viste? ¡Sos terrible, vos! No dejás de estar con cabeza. ¿Y el José dónde queda? Mi corazón. ¿Vos? Bueno, y si vos no estoy haciendo nada, nada más lo estábamos. Sí, vamos, mascarota. Aramos los güeyes que aros. ¿Sabés cómo te conozco a vos? ¿Eh? Vamos a calentar. Dale, que falta poco para el concierto. Camina. Camina y no le toques nada. Chao. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es? No le chiflí en otro concursante, es muy feo eso. ¿Qué es lo que hicieron? Espera, espera, espera. ¿Quién se ha tomado todo el vino? No, no, no. Sáquense eso, sáquense eso. No, 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 no. 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 Mamá, sos una tipa grande, no te podés vestir así. No seas juida, Quique. Y vos callaste desproporcionada, que mirá cómo la hacés vestir a mi vieja. ¿Cuánta vieja es la que eligió la pincha y no maquillaba más de puerta? ¿Qué tal? Mamá, sacate eso. Digo, ponete, ponete sobre todo. Bueno, te la voy a tener que arreglar solo, porque nosotras no nos vamos a sacar nada. Nada nos sacamos, nos quedamos así, ¿está listo? Bueno, prefiero subir solo. Prefiero subir solo y no con dos giros de cuarta. ¿Eh? Que sea la última vez. Conmigo no contás para nada. Muy bien, ya hay razón. Nunca me pegó. A mí ni me mire porque te lo dejo igual del otro lado. Ah, vos también. ¿Qué es hacer que el participante del número 13 es por favor? Voy, 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 voy. Tapate. No, 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 yo me llené de purpurina el pedo. ¿Bonita? Martín. ¿Usted no estaba preso? Sí, sí, pero me largaron, Bonita, y yo quería avisarte que los chicos no me han ido. Los chicos ya están en casa, que se arregló todo y... Bueno, me alegro mucho por los chicos. Sí. ¿Usted qué hace acá? ¿Y qué voy a hacer? Te vine a pedir perdón, si te traté muy mal. No, le parece. Me llamó traidora. Bonita, pará, pará. Yo estaba bajo mucha presión. Sí, se la agarró conmigo. Bonita. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? ¿Qué tengo que hacer? Callarse. Quique va a cantar. Bueno, amigos, seguimos entonces con este tremendo concurso. Vamos a presentar a nuestro próximo concursante. Directo del barrio de La Boca, el señor Quique Ferretti. Bueno, iba a ser un tema, pero lo decidí cambiar en el último momento. Y quiero dedicárselo a... A la mujer que más amo en mi vida. A la monita. Para vos, bonita. Con todo mi amor. Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú La otra noche vi brillar Un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde vi Que un ave Enamorada Daba besos a su amor Ilusionada Y tú no estabas Esta tarde vi llover De gente correr Y no estabas tú El otoño El otoño vi llegar al mar Y cantar Y no estabas tú Yo no sé si tú Yo no sé si no me quieres O me extrañas O me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas Te voy Aplausos Porque no supiste entender a mi corazón.